¿No hay casadas? Para mí es un placer estar por primera vez en este hermoso lugar en el paraíso playa de carne. ¡Fuerte un aplauso para todos ustedes! La presentación estelar del cómico Adrián Uribe en la Plaza 28 de Julio dio el realce necesario a la fiesta Carnestolenda, que inició con el desfile de las comparsas que se adentraron en la quinta avenida y contagiaron con su euforia a los visitantes de la zona turística. Espectáculo que fue presenciado por Filiberto Martínez, presidente municipal, y su esposa, Doris Arcila Sosa. Demos un aplauso para el presidente municipal que está allá con nosotros, Filiberto Martínez, querido presidente. A su esposa, la señora Doris Arcila Sosa, bienvenida a Doris, don Rosita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Durante estos días de carnaval destacó también la actuación de la Tesorito, Laura León, en el teatro en que fue convertida la Plaza de Playa del Carmen. El júbilo Carnestolendo se avivó al paso de la alegría que por el carnaval se generó con la comparsa de los jóvenes de la tercera edad. Hubo también bellas presentaciones de comparsas infantiles y hoy continuarán con eventos destinados para los peques. Para mañana cerrar el carnaval de este año con la quema de Juan Carnaval. ¡Gracias!